La verdad que en este país la gente tiene que aprender que el servicio de agua se paga. Es más, el agua está catalogada como un alimento por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y como usted paga su teléfono, paga su luz, paga todos los servicios que le brindan las empresas privadas, usted también tiene que pagar el agua y lamentablemente en este reportaje ustedes se van a dar cuenta cuánta gente paga el agua y cuánta agua sirve la casa en el Gran Santo Domingo. Vamos a ver. El sistema de alcantarillado subluvial y sanitario en la República Dominicana, así como la falta de agua potable, han sido uno de los principales problemas que por décadas han estado afectando en especial el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Datos suministrados por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo-Cas indican que el alcantarillado cubre el 34% de la población del Gran Santo Domingo, que se estima en 3.6 millones de habitantes según el censo. Así lo explica el ingeniero Luis Salcedo, director de operaciones de la casa. El alcantarillado del Gran Santo Domingo es un alcantarillado bastante antiguo. Te puedo decir que solo el 18% de todas las calles que compone el Gran Santo Domingo tienen redes de alcantarillado sanitario. De esas redes, el 80% son tuberías de 8 pulgadas, es decir, que son tuberías muy pequeñas. En los últimos 40 años, el Gran Santo Domingo ha tenido una explosión demográfica extraordinaria y las redes que tenemos para disponer las aguas hervidas son las mismas. Por lo tanto, son redes que ya han cumplido su vida útil y que deben ser rehabilitadas. En tanto que el sistema de alcantarillado sanitario digitalizado a la fecha en la CAS, comparada con la longitud total de las calles urbanas, el porcentaje de cobertura es de solo un 9%. Informe de la CAS revela además que la mayor parte de la población utiliza pozos sépticos o filtrantes para desechar sus aguas hervidas. Una pequeña fracción utiliza letrinas y un 3 o 4% de la población no tiene ningún tipo de servicio de aguas residuales, aunque la entidad estatal indica se realizan estudios. Nosotros, digamos, podemos alertar a todos los constructores, a los promotores de vivienda, es que se respeten las normas que existen para eso, porque no es que no se construyan, sino que deben respetarse las normas vigentes para que no se produzca interferencia entre las aguas residuales y las aguas servidas y que continuamente se le hagan los monitoreos de laboratorio a los pozos de agua potable, los monitoreos de rigor que hay que hacerles para evitar que en algún momento las aguas que se estén tomando de los pozos de agua potable estén contaminadas. Y no solamente en cuanto a lo que es la contaminación, sino la cantidad de pozos filtrantes te generan otro tipo de problemáticas, como son la subsidencia y lo que tú a veces ves en la calle que se derrumbó un sitio, porque esos pozos filtrantes, esa agua se va infiltrando en la capa freática, aparte de que te crea un problema de contaminación, te crea un problema a nivel de infraestructura. Destacar que el alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo está compuesto por un sistema de tuberías laterales que conducen las aguas residuales domésticas desde las conexiones de las viviendas individuales hasta los colectores principales, las cuales conducen estas aguas a las plantas de tratamiento esparcidas por la zona o alguna cañada natural que eventualmente descargan en los cuerpos receptores. En torno a la demanda actual de metros cúbicos de agua para consumo doméstico y potable del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, para una población servida de 3.672.223 habitantes, es de 455.21 litros por habitantes al día. Se producen en seis sistemas de agua superficial, es decir, que tomamos agua de los ríos, por ejemplo, el Acueducto Valdece Santo Domingo, el Acueducto Jaina Mano Guayabo, el Acueducto Isabela, el Acueducto Barrera de Salinidad y los dos acueductos más antiguos que tenemos en la ciudad, el Acueducto Isamana y el Acueducto Duey. Esos seis acueductos producen el 70% de esos 440 millones de galones por día que suministramos, que son fuentes superficiales. El otro 30% se producen en 382 pozos sectoriales y campos de pozo que tenemos en Gran Santo Domingo y agua subterránea. La capacidad actual de agua servida por la CAAS para la población, tanto superficial como subterránea, es de 540.447 millones de galones diario. Sin embargo, el ingeniero hidráulico Félix Mateo indica que el problema de agua no es el suministro, sino las pérdidas por fugas. Las aguas no contabilizadas son las aguas que la CAAS o cualquier institución de agua produce y factura, pero realmente no cobra. Eso es el número exacto, son alrededor, solamente se está cobrando el 65% de toda esa agua perdida. Pero el ingeniero Luis Alcedo, director de operaciones de la CAAS, explica no son pérdidas por fugas, sino que no son registradas. Lo que se llama el índice de agua no contabilizada, es decir, agua, y eso es internacional, eso es aquí, eso es en Puerto Rico, eso es en Colombia, en los Estados Unidos. Índice de agua no contabilizada es agua que se produce, que se coloca en la tubería, pero que no se factura, no se registra. Ese número se ha estimado que en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, es de un 60%, pero hay que hacer una diferencia. Eso no son pérdidas físicas, que son las pérdidas que vemos en las calles, que son las que nosotros corregimos. El ingeniero Félix Mateo hace referencia en cuanto al pago del agua, que el problema principal es la falta de cobro, ya que solo se recauda un...